Rodilgo adelanta Marcazaez, Rodilgo quien la metió para Derli, peligrosísimo, está... ¡Gol! ¡Gol! De Olimpia Derli González, empata el Superclásico... Amagas, Díaz, sigue en Díaz, busca compañía, nadie se le muestra, pierde el forcejeo, arranca Fernando Cardoso y mete un pase largo para Derli y va a buscar el segundo Derli, tira... ¡Gol! 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 ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Derlis González! Contragolpe letal. La clase, la calidad, la categoría de Derlis González para dejar en el piso a Jan. Derlis se hace presente en la rica historia de los goleadores en el Superclásico. Olimpia, que había arrancado mucho mejor en el segundo tiempo, amplía error allí en el fondo de cerro cuando querían jugar Pulpito y Piritamota. El resto a cargo del... ...por izquierda con Torres como salida. Milba que cambia a Tito Torres con espacios y va y pica Derlis. ¡Pelota al área! ¡Derlis! ¡Gol! 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 ¡De Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Derlis González atropellando! ¡Tito Torres salió libre con espacios! ¡Recibió de Ale Silva y cruzó! ¡Qué bien picó! ¡Qué bien llegó Derlis! ¡Atacó el vacío! ¡Atacó la pelota! ¡De finio de una en una esquina! ¡Olimpia en la primera importante! ¡Llega, golpea, convierte! ¡Penal para Olimpia! ¡Penal para Derlis González! ¡Olimpia lo quiere empatar! ¡Y va Derlis! ¡Suspenso en el estadio! ¡Y autorizó el árbitro de Derlis! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Derlis González ejecuchó una estupenda magnífica! ¡Tocó la pelota al poste izquierdo de Unir, que se jugó a su derecha! ¡Olimpia de atrás! ¡Llega, empata el Superclásico, que todavía tiene minutos! ¡Viva la afición franqueada! ¡Aquí del antigo Manuel Ferreira!